Kim Kardashian es salvada por Pete Davidson de caer en su primera aparición como pareja en la alfombra roja. Hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo y así como lo estás escuchando, primero déjame decirte que Kim Kardashian y Pete Davidson no solamente son oficiales en Instagram, sino incluso ya hicieron su primera aparición como pareja en la alfombra roja. Esto sucedió precisamente durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca el día 30 de abril. Sin embargo, ¿qué crees? A pesar de lo emocionada que se encontraba Kim, bueno, todo parece indicar que también estaba un poquito nerviosa, por lo que estuvo a punto de caer mientras se encontraba caminando por la alfombra roja. A través de un video que rápidamente se viralizó tomado por un fan, vemos precisamente el momento en el que Kim resbala y casi cae al suelo. Sin embargo, afortunadamente para Kim, en ese momento Pete Davidson no solamente demostró que tiene muy buenos reflejos, sino además que es todo un caballero, ya que tomó la mano de su amada para que ésta no tocara el piso. Todo sucedió cuando la pareja caminaba por un pasillo rodeada por una multitud de personas, cuando Kim se deslizó hacia atrás sobre su vestido valenciaga metálico, todo debido a la gran cola. Y obviamente me refiero a la del vestido, ¿eh? Por cierto. En las imágenes se alcanza a ver precisamente cómo Pete Davidson rápidamente reaccionó y tan solo toma el brazo de su amada para que ésta no toque el piso. Afortunadamente, Kim rápidamente recuperó el equilibrio y las cosas no pasaron a mayores. Kim se veía sumamente feliz y no paraba de reírse de este incidente, además de agradecer a su amado por llegar a su auxilio. No está claro si el desliz de Kim ocurrió al principio o al final de la cena repleta de estrellas. La pareja era a todas sonrisas posando en la alfombra roja y por ahí se dice que Kim estaba fascinada de que por fin la gente pudiera ver lo enamorada que se encuentra de Pete Davidson. Y bueno, ya que hablamos de este glamuroso atuendo que llevó Kim a esta ocasión, déjenme decirles que al parecer no solamente los fans de las Kardashian quedaron impresionados con el atuendo puesto que al parecer el vestido también deslumbró a la mismísima hermana menor de Kim, la señora Khloe Kardashian, quien recurrió a su cuenta en las redes sociales para elogiar a su hermana por su increíble apariencia y sobre todo por lo genial que siempre es. En su historia de Instagram, Khloe volvió a compartir algunas fotografías de Kim con el vestido reluciente y escribió, quiero decir, sugiriendo que se quedó sin palabras al ver el deslumbrante aspecto de su hermana mayor. En la siguiente historia, la fundadora de Good American, quien por cierto no hizo ningún comentario sobre el debut en la alfombra roja de Kim y Pete, ya que simplemente elogió el increíble aspecto de su hermana, pasó a expresar su amor por su hermoso atuendo cuando escribió, me pregunto si algún día me prestará este vestido, nunca te he visto más hermosa. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto, tanto de la reacción tan rápida de Pete Davidson para salvar a su amada, como del vestido que utilizó Kim en esta noche tan glamorosa. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.